No es una copita, es 0,4 a nivel mundial. Bueno, ¿y qué hacemos con lo que te dice la doctora? No, para, para, ¿y qué hacemos con lo que te dice la doctora? Mezclado con un medicamento... Juanpi, 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 con la... Con la ordenanza que van a sacar, van a hacer cenar a aquel que el domingo, que es primero de mayo, que sale con la familia, se juntó una moneda para ir a un restaurante. No, pues esa no es la idea. Se comió dos platos de locro y lo quieren hacer tomar con jugo. No, no, pues esa no es la idea. Eso van a hacer cenar. Bueno, a ver, Flavio, en Córdoba se fumaba en los bares. Está en 0,4 para abajo. En Córdoba se fumaba en los bares y no se fumaba en los bares. No me cambien el discurso. A ver, a ver, ordenemos un poquito.